¡Suscríbete! Así que decidiste escuchar el segundo episodio de este miniserial. Aunque los capítulos pueden ser escuchados sin seriación, te recomendamos ampliamente hacerlo de esa manera para una mejor experiencia sonora. Si ya escuchaste el primer episodio, mejor. Parte de lo que resulta extraño en el comportamiento de los osos de Grafton es que ese acercamiento a los humanos no es del todo común en ellos. Algunos apuntan que se debe a que, debido a que encontraron una fuente continua de alimento en el pueblo, ya sea porque los propios habitantes se los ofrecían o a que no había un control sobre los basureros del lugar, los osos se desinhibieron y comenzaron a normalizar sus acercamientos a los humanos. Sin embargo, hay otra escalofriante posibilidad, que igual tiene que ver con el acceso a los basureros. En esta teoría, los osos pudieron ser infectados por toxoplasmosis, un parásito que puede reproducirse en gatos humanos y osos y tomar el control del sistema nervioso del anfitrión, desinhibiendo sus conductas y convirtiéndolos en algo así como zombies. Zombies que, en el caso de los osos de Grafton, medían más de 2 metros de altura y pesaban hasta 300 kilos. Algo atemorizante aún sin la toxoplasmosis de por medio. Cierto o no, lo sucedido en Grafton definitivamente no era común. Pero no solo por los osos. Los humanos podían llegar a ser aún más escalofriantes. Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Yosef. Capítulo 2 Jessica Te ha mandado tu periódico a cubrir historias en Grafton. El experimento ha llamado la atención de tu editor y quiere una nota de color, con historias de la gente, la relación del pueblo con los osos negros, la ejecución del anarcocapitalismo. Al llegar a Grafton, piensas que en vez de una nota de color, será más bien una nota de tonos grises. Te parece un pueblo casi abandonado. Los semáforos no funcionan. Tampoco es que se necesiten mucho. Hay tantos hoyos en las calles que es imposible ir rápido. Las casas están descuidadas. La maleza de los jardines frontales se mide en decenas de centímetros. Cuando pasas junto a una iglesia que parece haber estado en llamas hace poco, piensas en esa imagen de forma literal. Un pueblo abandonado por Dios o quemado por el diablo. Unas cuadras más adelante llegas a la casa donde harás tu primera entrevista, la de Jessica Soule. El periodista Matthew Hongoltz-Hetland ya la había entrevistado hace unos años. Y esta y todas las historias de Matthew eran sin duda raras e interesantes, aunque difíciles de creer. Cuando llegas a la puerta y estás a punto de tocar, Jessica la abre. Te mira de arriba abajo. Con que tú eres el nuevo periodista que busca encontrar las historias de Grafton. Pasa. Estaremos mejor en el patio. Atraviesas la casa, la cual, como se había descrito en el artículo de Hongoltz-Hetling, apestaba a gato. A orín de gato, te parece. Era un olor penetrante que te provoca llevar tu playera a la nariz. Al salir al patio, sientes que puedes respirar de nuevo. Esa es la mesa del picnic. Y ese que se está asomando por la ventana es el sobreviviente. Supongo que leíste la historia, ¿no? La historia era que una noche, mientras Jessica disfrutaba del frescor bajo una hermosa luna, sus tres pequeños gatos la acompañaban. Todos ellos tenían menos de un año y eran muy juguetones. Le hacían cosquillas a Jessica en los pies con sus peleas. Jessica entonces cerró los ojos para disfrutar el ambiente. Pero pronto sintió una extraña presencia detrás de ella. Voltió lento, solo para encontrarse a escasa distancia de un oso, el cual la miró y un escalofrío recorrió la espina dorsal de Jessica. Sin embargo, el oso, en lugar de pegarle a ella, tomó con uno de sus enormes brazos a dos de los gatos y se los llevó velozmente, mientras estos maullaban con dolor. A la distancia, a Jessica solo le quedó ver cómo el oso daba a los gatos a dos pequeños ocesnos que optaron por devorar a los gatos como si se trataran de un pastelillo y su sangre fuera una cubierta de fresa. Jessica, desesperada, encontró al tercer gato y lo metió de inmediato a la casa. Era, según Jessica, el gato que se asomaba en ese momento por la ventana. ¿Y piensa, señora Jessica, que a partir de entonces han desaparecido varios gatos de la zona? ¿Como si a los osos les hubiera entrado un apetito por gatos? ¿Le preguntas? Esas son cosas que cuentan los periódicos. Aquí se cuentan muchas cosas. Y somos raros, sí. Pero también somos solidarios. No nos gustan los metiches. Ni el gobierno, ni los periodistas que vienen a... ¿Le parece que las historias que cuentan los periodistas son exageradas? ¿Qué va? ¡Se quedan cortas! Entre ambos se hace un incómodo silencio. ¿Se sabe la historia de los vagabundos de Babbitts? Siéntese, le voy a contar. En este pueblo hay muchas personas sin hogar. No me refiero a los vagabundos de Tent City. Uno de ellos hasta gallinas tenía. ¿Tenía? ¿Preguntas? Esa es otra historia. Jessica te dice que la que te contará es una historia que comienza con una persona sin hogar. No sé si lo sepa, pero aquí, gracias a las ideas de los libertarios, está permitido instigar a los vagabundos a pelear para ganarse una limosna. Esto sucedió durante la conmemoración del aniversario de la ciudad. El señor Babbitts, un hombre viejo que se había lanzado y perdido siempre como candidato a gobernador de New Hampshire, daba un discurso en el kiosco del pueblo. En ese momento, un vagabundo, evidentemente desorientado, se subió al escenario y se acercó a Babbitts para pedirle una moneda. El hombre viejo tuvo que interrumpir su apasionado discurso sobre las ventajas del anarcocapitalismo y volteó a ver al vagabundo. Le sonrió, dejando ver su dentadura y específicamente, un diente de oro. Al vagabundo se le pudo ver una mirada de ilusión y corrió veloz a cumplir la encomienda. Antes de que terminaran los dos minutos, apareció con otro vagabundo. Babbitts dejó ver su amplia sonrisa nuevamente, sin que el resto de los gestos de la cara acompañaran la misma. Muy bien, aquí tienes tus diez dólares. Calma, calma. La gente abuchea el anticlimático desenlace. En ese momento, mientras Peter baja del kiosco mirando feliz su billete, el segundo vagabundo se acerca a Babbitts. Le dice que él también quiere diez dólares. Muy bien. Por diez dólares para ti. Tienes que quitarle los diez dólares que le acabo de dar a tu amigo, Peter. El vagabundo se queda pensando un momento. Peter se detiene al notar el silencio. Baja la cabeza y comienza a correr. El otro vagabundo comienza a correr tras él. La gente forma un corro que le impide a Peter escabullirse fácilmente. No nos peleemos. Te puedo dar dos dólares de los diez que ella me dio el viejo. Quiero cinco. Tú no hiciste nada, imbécil. Entonces me ganaré esos diez. Y con esto comienza una sangrienta golpiza entre ambos, animada por la gente del pueblo. Luego de unos minutos, ambos están agotados, con su ropa hecha jirones. Peter toma entonces una piedra sin que el segundo vagabundo se dé cuenta y le pega con ella en la cara. El segundo vagabundo parece perder la conciencia y poco después se desploma en el suelo escurriendo sangre. Hay un silencio entre los presentes. Peter se acerca entonces a Babitz. Mis otros diez dólares. Babitz cambia su rostro adusto por esa sonrisa amplia y forzada nuevamente. Están enfermos, ¿sabe? Todos están enfermos, grita Peter mientras se va alejando. En ese momento, Babitz vuelve a tomar el micrófono. Señala Peter con el dedo. Doy 20 dólares al siguiente vagabundo que le quite mis 20 dólares a ese que va caminando ahí. Tres vagabundos dan un paso al frente e incluso se levanta el que está escurriendo sangre en el piso. Una descarnada pelea entre los cinco tiene lugar. Al final, con todos rendidos y apenas deteniéndose en pie, Babitz se acerca a Peter. Le sonríe. Toma sus dos billetes de 10 dólares y se aleja silbando del lugar. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que no hay osos a tu alrededor comiendo gatos y de que no debes luchar a golpes por ganar una miserable limosna. Tan solo escuchaste el segundo capítulo de este regreso al experimento retorcido sucedido en Grafton. Estás picado con las historias de ese lugar dedicado a las retorcidas historias sucedidas la pasada década en esa ciudad. Estás picado con la televisión Gracias.